No, no he tenido buena suerte en el amor Hasta que te encontré, me enamoré y me ilusioné Eres lo más lindo, me llenaste el corazón Desde que te encontré, me enamoré y me ilusioné Era tu alegría, la luz de tu vida Como fue que un día ya no me querías No, 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 no aguanto este dolor Dame esa copita pa' olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita pa' olvidar Esos gustitos, ya no aguanto más Dame esa copita pa' olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita pa' olvidar Es tu orgullo, ya no aguanto más ¡Bailamos todos! ¡Bailamos todos!